Hasta que me olvides No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien te esconde mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como la lluvia mientras la llovizna Hasta que me olvides No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar con sueño en mi almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calles Y cuando me calles por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que tú no me mires Hasta que tú no me mires Te seguiré queriendo Hasta que me olvides Te estoy cantando Tomita rico hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Antes que no me espuma el mar Y ya sabes Dejen de cantar Te seguiré queriendo Hasta que me olvides Mírame Háblame Rompeme el pedazo Mi vida Demasiado 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 Para un pequeño espacio Que lindo Voy a amarte Tanto y tanto Hasta que me olvides 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 Oye yo no me canso No quiero fracaso Fracaso Voy a amarte Tanto y tanto Oye Hasta que me olvides Si tú me olvidas Me muero mamita Lita que rica Lita que rica Lita que rica Tanto y tanto Tanto y tanto